Y vamos ahora amigos a hablar del censo, el censo en el que participaremos todos los peruanos. Este domingo continúa la polémica por una de las preguntas que serviría para definir nuestro origen étnico. ¿Qué es lo que nos explican de cómo debemos precisamente entender esta interrogante? Vamos a verlo. Esta es la pregunta del censo que ha generado polémica. Por sus costumbres o sus antepasados, usted se considera quechuaimara, nativo o indígena de la Amazonía, perteneciendo a parte de un pueblo indígena o negro, moreno, zambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente, blanco mestizo, otros. Yo creo que la inclusión de preguntas sobre la raza de las personas no tiene una utilidad práctica, ¿correcto? Y más bien remite a temas de discriminación. Según su juicio, la pregunta no ayuda mucho y se ha dejado de lado factores importantes para medir a la población. Por ejemplo, el tipo de sangre de las personas para saber cuántos donantes de cada tipo existen en el país. Podría ser. Otro tema es que se les está pidiendo información a las personas sobre sus convicciones religiosas, sobre sus creencias religiosas. No entiendo tampoco para qué serviría esto. En las calles, las opiniones están divididas. En sí, nosotros somos multiecnicos, ¿no? ¿Usted? Yo soy moreno, moreno, moreno. ¿Pero lo considera ofensiva la pregunta? No. ¿Para nada? Para nada. Bueno, yo me considero mestizo, pues, ¿no es cierto? Dicen que esta pregunta podría parecer a otros como chocante, ¿no? Porque... Claro, sí. Como que un poco es que los ofende, ¿no? Un poco es que los ofende, pero en particular a mí no... Pero no solo esta pregunta originó cuestionamientos, sino la rigurosidad del censo. Al momento, el ministro Carlos Masombrío ha descartado la detención de los ciudadanos. Las personas tienen que estar en sus domicilios. Si no lo están, las llevan a la comisaría, los empadronan ahí y a las cinco de la tarde se van a su casa. No se olvide, usted y su familia tendrán que estar en su vivienda. El censo comienza a las nueve de la mañana y termina a las cinco de la tarde. ¡Suscríbete al canal!